del desarrollo local. Como siempre usted puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perlavisión. También estamos en nuestras redes sociales. Queremos, para entrar en materia, proponerles un trabajo periodístico realizado hace unas jornadas acerca de una de las tantas actividades que se están realizando en este centro, en CIGEDEL, tiene que ver con la cultura. Al regreso estaré conversando con mi invitado de la tarde. Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. Tránsito es el nombre de la exposición colectiva que inauguró la Galería Comunitaria del proyecto Trazos Libres, una meta soñada por los fundadores desde su inicio hace 13 años. Desde hace mucho tiempo hemos venido soñando un espacio como este. Realmente es un privilegio y una alegría para todos los artistas que hemos tenido relación con el proyecto Trazos Libres y supongo que para el resto de los artistas también, porque lograr espacios como este me parece que llega a apoyar la actividad artística que hacemos todos. Las realidades que nos rodean alcanzan su máxima expresión en la variedad de obras y técnicas presentadas. Es una iniciativa que tiene como objetivo lograr una experiencia interactiva con los públicos desde la correlación de las diferentes manifestaciones artísticas. Creo que la comunidad va a disfrutar mucho y va a encontrar en él, digamos, soluciones a algunas de las problemáticas, sobre todo los estudiantes, porque junto con este espacio va a estar funcionando un centro de documentación que pretende acopiar información, historia del barrio. Es este entonces un espacio para socializar propuestas con la comunidad como cómplice principal. Aquí se lleva a cabo la gestión de una cultura identitaria para moldear nuestro propio diseño de industria cultural. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber, somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Y luego de esta colaboración de la periodista Liena Armas Enríquez, entramos en materia, como le decía, y ya se encuentra en nuestro set el invitado de la tarde de hoy. Se trata del Máster en Ciencias Arnaldo Cruz Cruz, Coordinador de Proyectos de Desarrollo Local y Colaboración Internacional del Gobierno Municipal y Director de CIGEDEL. Gracias por acceder a nuestra invitación. Bienvenido a la revista Impacto. Gracias a usted por la invitación. Decíamos, Arnaldo, que estaríamos hablando de proyectos de desarrollo local, específicamente de CIGEDEL. Un centro novedoso, si nos atenemos a lo que persigue en las circunstancias en que se ha creado. Cuando digo circunstancias, es nuestras circunstancias sociales, que dependen mucho de este tipo de proyectos. Y anunciábamos, a manera de portada, una de las tantas actividades, esta de carácter cultural. No solamente la cultura es lo que promueve CIGEDEL. Por eso queremos, en primer lugar, ¿para qué se creó CIGEDEL? ¿Cuáles son sus objetivos fundamentales? Mira, te explico. No solamente es un centro novedoso. Es también la única experiencia de su tipo que hay en el país. Surge en el marco de todo un proyecto que se estaba desarrollando en el país alrededor del año 2016. Es decir, la IDEA se consiguió en aquella época, que es la Plataforma Articulada para el Desarrollo Internacional, PADIT, con fondos de las Naciones Unidas. Había dicho Plataforma Internacional, de la Plataforma Territorial, PADIT. En aquel momento, en el 2016, se estaba pensando que con el proceso que estaba ocurriendo en el país de actualizar el modelo económico y de transferirle a los gobiernos municipales un grupo de facultades y habilitarles competencias, era necesario también crear estructuras que sirvieran como capacidad de apoyo a ese gobierno en los procesos que se estaban impulsando en aquel entonces. Los gobiernos municipales tienen que ser capaces de pasar de la asistencia a pensar el desarrollo con un pensamiento estratégico. Y para eso hay que crear capacidades. Entonces, el centro de gestión viene siendo esa capacidad técnica del gobierno del municipio Cienfuegos para implementar mediante proyectos la estrategia de desarrollo que aprueban los delegados y que tiene un alcance hasta el 2030. Es un centro novedoso incluso en su diseño, porque parte de demostrar que hay cosas que pueden ser posibles. Por ejemplo, cogenerar energía utilizando paneles solares en cubiertas que sean ligeras. Hacer cosechas de agua con un sistema de aljibes recolecta de agua y que se pueda reusar. Utilizar la transformación digital como un mecanismo o como un soporte para su propia gestión. Como está enclavado en una comunidad, también no está de espalda a ella. Y es por eso que en su concepción tiene una galería comunitaria que la gestiona el proyecto de trazos libres. Tiene un centro de documentación que va más allá en su alcance de la propia comunidad. Porque también es el lugar donde se puede acercar la población para buscar toda la biografía referente a cómo generar desarrollo, cómo hacer proyectos, cuáles son las tendencias en el mundo asociadas al desarrollo. Entonces, el centro de gestión es eso. Es una capacidad del gobierno del municipio Cienfuegos para poder implementar mediante proyectos de desarrollo local la estrategia de desarrollo que aprueban sus delegados. Y que encarguen al Consejo de Administración que la implementen a través de programas y proyectos. Decíamos que no solamente, usted hablaba ya de una misión, pero no solamente esa misión, decíamos desde el inicio, está dirigida hacia proyectos que tienen que ver con la cultura. ¿Hacia qué otras aristas están hoy encaminados y dónde existen las mayores potencialidades? Permíteme, si un gobierno municipal, vuelvo a usar este elemento, si un gobierno municipal quiere ser capaz de diseñar su estrategia de desarrollo, tiene que ser capaz de diseñar políticas públicas locales que sean coherentes y que respondan a las problemáticas que pueden existir en la ciudad. Es por ello que cuando el gobierno traza una política a partir de una necesidad, tiene que ser el CISER capaz de esa necesidad darle respuesta buscando qué potencial puede permitir transformarla. En el barrio, por ejemplo, en lo que hemos llamado la Comunidad La Gloria, donde convergen tres consejos populares, que son 40 manzanas, que es lo que también hemos delimitado como un distrito creativo, ¿cuál es el potencial de desarrollo? Un proyecto comunitario, un artista plástico, que lo montas en una dinámica de gestión diferente, que esa experiencia la puedes extender a 40 manzanas, y que ya no solamente sería un emprendimiento o un proyecto cultural, que se puede convertir entonces, como se va a aprobar en el próximo martes en el Consejo de Administración, en 20 nuevos emprendimientos que dinamicen la zona. Y a eso le pones un sistema de gestión diferente. Permites entonces que las economías circulen y que cada uno de estos emprendimientos como proyecto de desarrollo local puedan darle al gobierno parte de sus utilidades, que después el gobierno reutiliza en la propia dinámica del Consejo Popular. Es complejo poderlo entender, pero esta misma dinámica lleva entonces al tema de la producción de alimentos. ¿Cómo entonces yo tengo políticas públicas locales que me demandan poner en desarrollo un grupo de potencial que tengo en el territorio? que pueden ir desde un equipo que se adquirió por la cooperación internacional o un campesino que tiene la vocación, el deseo, la voluntad de transformar su entorno o incluso un campesino que con un apoyo desde el gobierno financiero, con determinados recursos, material, o con una forma de gestión diferente, puede ser ese elemento que te dinamice toda una comunidad. Por ejemplo, una comunidad como el Mango, tan dispersa, allá en Lagunilla. ¿Y cómo entonces tú usas un proyecto de desarrollo local, lo potencias y como responsabilidad social le das el encargo entonces que pueda dinamizar todo su entorno? ¿El Centro de Gestión va para eso también? Usted menciona la producción de alimentos, es un tema que ocupa y preocupa muchísimo, no solo a los habitantes de nuestro país, sino también a nuestros gobiernos. Le propongo revisar o disfrutar de un material que tiene que ver con el CIGEDEL, tiene que ver con algunos de estos proyectos que impulsan la producción de alimentos. Al regreso de seguro tendré muchos más interrogantes para plantearlo a usted. Manténgase con el programa de mayor impacto en Perlavisión. En Cienfuegos, el Consejo de la Administración Municipal diseña, actualiza e implementa el uso de la contribución territorial y de otras fuentes de financiamiento para aumentar la producción de alimentos partiendo de iniciativas locales y además propicia encadenamientos productivos y de servicios para obtener estos beneficios. Los fuimos viendo caso por caso, fuimos viendo las diferentes fuentes de financiamiento, también en el diagnóstico vimos los proyectos de desarrollo local que también demandaban creación de infraestructura para cuando llegaran esas mini industrias, esos recursos, poderlos emplazar y poderlos poner en marcha. Y fue lo que se elaboró y se presentó al Consejo de la Administración, que bueno, lo llamamos Macro Proyecto de Productores de Alimentos. Cada municipio tiene en sí un proyecto de desarrollo local, lo que entonces los campesinos tenemos que acercarnos ahí y hacer nuestras propuestas, que fue el caso mío. Yo escribí mi proyecto, me acerqué al gobierno y después entonces el gobierno nos identifica y nos apoya también. Pero hay que acercarse con una propuesta concreta, no ir a pedir dinero, no ir a pedir recursos. Es decir, yo quiero, yo propongo hacer estas cosas y describirlo de pie a pie. Es una industria cárnica lo que estamos construyendo hoy con mano de obra procedente de una MEPIME y el financiamiento de la contribución territorial aportada por el gobierno municipal del municipio y el equipamiento con financiamiento de Cuba Cooperación Francia. La materia prima es procedente de las producciones propias de la finca, del resto de los productores y de una producción cooperada que estamos iniciando con la empresa productora de Pienso Centro. Es interesante cómo empresas nacionales, empresas provinciales y empresas locales que podían prestar diferentes tipos de servicios se pueden interconectar e interrelacionar con un objetivo común. Esta nave que tiene posibilidades de 16 metros cúbicos, ellos quieren crecer más, quieren hacer otra nave más con mucho mayor capacidad de producción de humo de lombriz porque es una solución primero para resolver los problemas de nosotros los campesinos dentro del proyecto y para comercializar lo que es el objeto final. Y después todo el encadenamiento que varía a partir de este producto, todos los subproductos que serían capaces de producirse de aquí porque eso va a una garantía a las producciones extraordinarias y dónde van a parar las producciones? Ahí al pueblo. O sea que es un ciclo cerrado también de beneficio. Hoy tenemos un pie de cría de 30 reproductoras de cerdo y tenemos alrededor de 200 ovejas reproductoras y 200 cabras reproductoras. Hemos llegado atendiendo a las bondades de todo esto que se está aperturando nuevo ahora. Llegamos a obtener hasta 5 caballeras de tierra. En esas 5 caballeras de tierra estamos interrelacionando factores. Entonces tenemos el apoyo y de los proyectos de desarrollo local del gobierno municipal y entonces estamos aspirando a hacer un modo bocadario gigante en esas tierras que nos dieron de 5 caballerías. Es una finca donde se ha desarrollado un proyecto de desarrollo local, municipal y a la vez también estamos vinculados a la empresa estatal Cítrico Arimado. Este proyecto, al igual que este encadenamiento con la empresa, son una de las cosas que nos ha traído el desarrollo acá en la finca. Y el objetivo que siempre buscamos es buscar eficiencia y trabajar para que las cosas saquen lo mejor posible. También en el diagnóstico, nos percatamos de que muchos de estos proyectos, de estos productores, no tenían realizados los planes generales, los proyectos de todo lo que querían hacer en sus fincas, en sus instalaciones. Por lo tanto, contratamos los servicios de las empresas de proyectos de agricultura, la EMPA, y monitoreado y guiado por el grupo de trabajo del gobierno. Se acompañó a cada uno de las fincas, de los productores y se fueron haciendo los levantamientos iniciales. Esta casa de cultivo es una casa de postura entregada por el proyecto Pillar es de Pillar. Por aquella que está allí, es una casa de postura también de cultivo, tiene 32 metros, esta tiene 16, aquella tiene 32 es el doble. La estructura la hizo, o sea, fue financiada por el proyecto de desarrollo local y con la industria militar. Pero toda la parte esquelética, o sea, la vestimenta de esa casa de cultivo es por el proyecto Pillar. Todos los recursos los entregó el proyecto Pillar y la asesoría técnica es por la universidad. O sea, que hay una colaboración, hay una enmandad entre proyectos extraordinarias. Desarrollo local pone financiamiento, pone la tramitación y la universidad pone conocimiento y pone recursos también. Es extraordinario eso. Aquí hemos tenido un encadenamiento con el gobierno, con la universidad, con el jardín botánico. Un grupo de factores que hemos estado trabajando en conjunto y unidos para lograr todo lo que estamos haciendo y otros objetivos que tenemos a corto, a mediano plazo y otros un poco más a largo. Se hizo a través del gobierno algunas coordinaciones y bueno, nos comunicaron que Cuba Cooperación Francia iba a donar el techo de esa instalación. Y cuando recibimos a través del propio gobierno del municipio se contrató la EMI, el astillero y fueron estos compañeros los que reconstruyeron, los que montaron el techo. Para lograr convenientes alianzas y resultados entre productores y empresas portadoras de servicios, existe una cadena de proyectos y acciones donde el CIGEDEL acompaña, capacita y encuentra soluciones para los proyectos de desarrollo local en el municipio de Cienfuegos. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. En continuo, la revista Impacto de hoy dedicaba a los proyectos de desarrollo local, específicamente al CIGEDEL. Decía Hernando que este material nos iba a dar para muchísimas interrogantes y en lo que estaba rodando el material también nos comenzaron a llegar. Las preguntas de los amigos televidentes. Lo primero, si quisiera presentar un proyecto puedo ir directamente al centro, nos dice un televidente y otra que tiene mucho que ver. ¿Dónde y a quién debo ver en primera instancia si quisiera emprender un proyecto? Cuando hablamos ahorita de cómo se pensó el centro de gestión nos referimos al tema de la infraestructura. Sin embargo, el centro tiene una carpeta de servicios. El centro es una incubadora de emprendimiento, es una incubadora de proyectos. Por tanto, tenemos la responsabilidad de acompañar a todas aquellas personas que tengan interés en adentrarse en estos procesos. Pero también un espacio de capacitación con un equipo técnico que se ha estructurado alrededor del centro de gestión y que tenemos la obligación de brindar esos servicios también a la población. Lo que pasa es que hay que insistir en que los proyectos de desarrollo local se materializan en función de la estrategia de desarrollo. Hay ideas que son muy novedosas que claro que estamos en la disposición de ayudar pero tenemos que ver entonces cómo responde a esa necesidad o a esa política pública o a esa línea que ha definido el gobierno como una prioridad a desarrollar hasta el 2030. También se generó aquí un debate interesante mientras vemos el material porque no dije al principio que el centro de gestión no es una empresa. el centro de gestión no es una unidad presupuestada no tiene personalidad jurídica pero sin embargo tiene identidad propia es decir que hay normas jurídicas que hoy permiten que el centro de gestión sin tener personalidad jurídica tenga una autonomía sea capaz de tener su propia plantilla pueda recibir financiamiento pueda contratar fuerza de trabajo pueda dar servicio y cobrar por esos servicios por oferta y demanda por ajuste entre los precios pero además las normas jurídicas que el país ha diseñado para los proyectos establecen que un trabajador por cuenta propia pueda crear una alianza con un artista tres trabajadores por cuenta propia se pueden articular se pueden encadenar y ese encadenamiento ese negocio se convierte en proyecto una empresa estatal una unidad presupuestada puede encadenarse puede crear una alianza con un trabajador por cuenta propia con una unidad presupuestada una comunidad se puede organizar el grupo musical café mezclado los músicos que son tienen una son personas naturales legalmente reconocidas porque están evaluados como músicos ellos se estructuraron se organizaron y el proyecto es un proyecto de desarrollo legal y explotan el centro mercantil es decir hoy existen normas legales que te permiten buscar variantes para ir destrabando y creando estructuras formas organizativas diferentes y ir avanzando ahora el que tenga interés en un proyecto porque porque piensa que su idea es novedosa que puede contribuir bueno dirigirse al centro de gestión ahí tenemos la responsabilidad de nosotros de atenderlo de organizarlo estamos también en una fase el centro se inauguró el día el 25 de julio en saludo a las conmemoraciones el 26 de julio después prácticamente de dos años que tuvo se tuvo que detener la construcción por la pandemia la COVID y estamos en paralelo también organizando al interno cómo van a hacer todos estos servicios lo cierto es que toda aquella persona que tenga un interés pueda acercarse al centro de gestión y ahí vamos a estar nosotros para dar una respuesta le damos respuesta ya a otro televidente que decía en esas acciones de capacitación que se desarrollan por ustedes solo pueden participar aquellos que ya están trabajando por un proyecto no es así no incluso el centro de gestión ha diseñado sus metodologías propias tiene sus herramientas tiene sus instrumentos que van de cómo hacer la factibilidad económica de un emprendimiento calculando dimensiones económicas socioculturales o hasta la huella de carbono pero también tiene mecanismos propios de capacitar con una toda la metodología la filosofía con que se con que se explota el centro la hemos llamado desarrollarse porque siempre tiene que tener un enfoque de la responsabilidad social que tú como emprendimiento también debes jugar es decir no basta con que tengas un negocio tengas una idea creas que la idea se puede concretar que puede ser beneficiosa es también que eso hay que plasmarlo y tú contraes determinadas responsabilidades y compromisos con el gobierno desde ese enfoque de la responsabilidad social y a lo mejor tu negocio económicamente vamos a suponer que sea un proyecto económico productivo es decir que funcione como una pequeña célula empresarial que tenga dos o tres trabajadores por cuenta propia que estén mediante un contrato se hayan puesto de acuerdo y van a después de cubrir los gastos con los ingresos que generan como grupo después de incluso reproducir su propio negocio entonces con el gobierno pactan que aporte financiero va a hacer al gobierno que puede eso te lo da la factibilidad económica del negocio pero también se pacta cuál es tu responsabilidad social y a lo mejor tu responsabilidad social puede ser mantener un parque infantil que está cerca de tu entorno y ahí está el desarrollo local también desde la responsabilidad social de ese proyecto que te ha aprobado usted decía ahora mismo puede ser un negocio económico pero no son solo proyectos económicos los que impulsan ustedes ahorita usted decía que aquí se generó un debate durante el rodaje del material no existen sin fondo ningún proyecto vinculado al deporte pudieran presentarse pueden presentarse proyectos vinculados al deporte como estamos trabajando con proyectos socioculturales o de las comunidades hoy las normas legales te permiten que hayan proyectos que sean económico productivo que te generen riqueza financiera pero también que haya proyectos socioculturales pero que haya proyectos de innovación recuerda que el país está y es la voluntad también del presidente del país de que los gobiernos sean capaces de gestionar de pasar a una forma de gestión basada en innovación por tanto también se pueden financiar o se pueden apoyar proyectos que innoven que transformen procesos que hay innovación tecnológica que hay innovación organizacional puede ser eso puede puede funcionar es lógico Arnaldo que cuando uno ve estas estas cosas los resultados en muchos de los casos van a llegar a largo plazo es lógico pero se ve un encadenamiento productivo muy grande y además una comunión de intereses veíamos ahí el jardín botánico los militares el gobierno muchas empresas muchos organismos vinculados cree que ha impulsado los proyectos de desarrollo local después de la creación del centro se han visto favorecidos o sea ha servido como motor impulsor para ellos recuerda que se inauguró en julio lleva muy poco tiempo para tú medir el impacto que haya causado y hoy estamos recogiendo cosechas de procesos que estábamos llevando en paralelo no solamente la construcción del centro yo creo que falta mucho por hacer yo creo que falta mucho por hacer todavía somos los principales insatisfechos en todos estos procesos pensamos que cuando el país la dirección del país decidió impulsar los proyectos de desarrollo local montarlos en normas jurídicas para que se pudieran para poder destrabar un grupo de nudos que tenemos en la gestión de los proyectos y de otras formas económicas también estaba consciente es decir la dirección del país estaba consciente que iba a haber trabas que iban a frenar nosotros en lo personal podemos estar telestando muchos aciertos pero también muchos desaciertos en Cienfuegos por ejemplo el palacio Ferrer se logró un inmueble que estuvo cerrado 13 años se logró poner en valor un inmueble con valor patrimonial se logró hacer el museo de las artes porque se pudo llevar a un proyecto de desarrollo local pudo acceder a un crédito en CUC que pudo pagar con la visita de los visitantes de los extranjeros pudo amortizar el crédito y pudo empezar a reproducirse y ese es el resultado pero también lo que pudimos hacer en el 2019 con el parque de diversiones fue gracias a un proyecto de desarrollo local y hoy lamentablemente no tenemos toda la satisfacción por la forma en que se ha gestionado y que puede o no estar en correspondencia con la inversión que también el gobierno hizo por eso que tenemos muchas insatisfacciones pensamos que el camino debe ser seguir potenciando el proyecto de desarrollo local seguir fortaleciendo esas capacidades del gobierno porque falta mucho todavía por hacer en cuanto a capacidades del gobierno lograr que la estrategia de desarrollo realmente sea una herramienta de trabajo que te permita colocar indicadores para medir entonces el impacto el efecto el resultado hay procesos y hay proyectos que llevan una lógica de inversión que el resultado lo vas a ver a mediano o a largo plazo hay otros proyectos que lo que llevan es una forma organizativa que te pueden dar un resultado a más corto plazo pero lo más importante es que todo se monte en un pensamiento estratégico que se tenga desde el punto de vista legal esos procesos bien amarrados que te permitan cuando terminemos por ejemplo la inversión en la finca de Punta de las Cuevas o la oriental que esas producciones de alimentos que se van a obtener con un valor añadido porque se van a encadenar porque va a haber una mini industria porque esa producción realmente retorne al pueblo y el gobierno jugar entonces un papel porque participó en el proceso de inversión y puedes decir entonces bueno esa producción es excedente productivo eso que te genera una riqueza financiera hoy la podemos colocar en aquel mercado o en este mercado entonces hacia ese camino vamos tenemos insatisfacciones con el centro de gestión hoy no me atrevo a decir cuáles son los principales resultados habrá que esperar que transcurra un tiempo prudencial tampoco no mucho para ver realmente cuáles son los resultados hay un televidente que nos dice que estamos hablando hace un rato de CIGEDEL y que no sabe dónde está el CIGEDEL usted hablaba en medio de una comunidad funciona ya también como un proyecto de desarrollo local el centro dónde está ubicado el centro de gestión está enclavado dentro del distrito creativo las 40 manzanas del distrito creativo que nosotros hemos dicho que es un laboratorio de innovación social ahí estamos haciendo cosas para probar y demostrar que es posible está en la calle 2NE entre CIT y O'Donny un poquito más arriba del parque Vivenda cerca de la parada de los coches como siempre decimos en la calle paralela ahí está este centro que como te dije es nuevo y que que queda le queda mucho tramo todavía por recorrer para poder mostrar su eficacia hay una pregunta nos queda apenas un minuto y es confía Arnaldo en que los proyectos de desarrollo local puedan llevar adelante la economía la sociedad sin poder actual yo no solamente confío yo lo he soñado hoy el CIGEDEL te dije que se había soñado en el 16 cuando estábamos haciendo proyectos como el parque Ferrer como el palacio Ferrer después creo que como mecanismo de gestión como mecanismo de gestión como forma organizativa puede dar resultado puede dar resultado y y lo que como le digo yo a mi equipo de trabajo lo que hace falta que que podamos hacer que podamos hacer bien yo le agradezco su presencia en nuestro programa de seguro yo le decía al inicio antes de entrar que había mucho que decir en poco tiempo le invito a que ante un nuevo llamado acceda con la misma presteza hay muchísimas cosas todavía que decir y que aprender nosotros los cienfueros de los proyectos de desarrollo local una vez más gracias Arnaldo por su presencia en nuestro programa y usted recuerde que este es el programa con mayor impacto en Perla Visión la cita como siempre el próximo jueves soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando de la cita ¡Gracias!